Con este tema que ha generado muchísima expectativa en la parándula nacional e internacional, existen muchos talentos que han sufrido de parálisis facial. ¿A qué se debe todo esto? Vamos a ver los detalles en la siguiente noche. La parálisis facial es una de las enfermedades que hemos podido observar con mucha frecuencia en los últimos años, en famosos por diferentes causas. Katie Holmes, Angelina Jolie, George Clooney, mencionando solo algunos de los artistas de Hollywood. Y viniendo a Latinoamérica, José José también padeció de esta enfermedad. Por mis facultades vocales, por mis problemas económicos, por cosas muy personales, como el hecho de que mi exmujer manejó a mis hijos contra mí. El estrés es uno de los mayores motivos que causa la parálisis facial. Y esto lo vivió la actriz Laura Zapata, a quien le dio por un coraje. Fue algo muy triste, muy doloroso. Y te digo una cosa, me llevó seis años de mi vida recuperarme de este evento. Y en nuestro país, personajes conocidos de nuestra pantalla, como Rocío Serrano y Ginette Moreno, padecieron de este mal. La que yo le escribí por la mañana cuando eso me sucedió fue a Aura. Es más, le mandé un video antes. Antes de eso. A ella, este, porque, porque a ella le había sucedido algo igual. Entonces yo estaba bastante preocupada y no sabía si era precisamente una parálisis lo que yo tenía. Porque sentía mi cara dormida de ese lado. Y no podía mover el ojo. Y me sentía muy rara. Y entre los más recientes, el joven artista Michael, quien está recuperándose. No puedo lanzar bien la P, no puedo lanzar bien la ceja todavía. Pero sé que pronto saldremos de esta y estaré sonriendo, estaré cantando. Y asimismo, la artista internacional de música infantil Tatiana, compartió los motivos del por qué sufrió parálisis facial. Esto puede ayudar a alguien, pues que lo tomen en cuenta. Me dio parálisis facial el día de ayer, bajándome del avión, por la baja de defensas de no dormir lo suficiente, la vida del artista. Y por el cambio de clima, principalmente el cambio de clima. Había mucho frío en los aviones y cuando salí, este ojo llora porque no se puede cerrar. Pero bueno, hay que tomar las cosas con humor para el Club de la Mañana. A Aura Arce. Bueno, después de conocer varios casos que se han hecho internacionales y en parte muchos nacionales, por eso nos acompaña el día de hoy el doctor Milton Yulán, que es neurocirujano, un poco para hablar de cuáles son las causas de una parálisis facial. Bienvenidos. Y obviamente Aura nos acompaña, que también tuvo un problema hace como unos tres años. Tres años. ¿Qué tuvo? ¿Por qué se da, doctor, una parálisis facial? Bueno, ante todo, pues, muy buenos días. Gracias por la invitación a este programa. Bueno, la parálisis facial como tal es una disfunción en el área de inervación del nervio facial. El nervio facial es un nervio que, propiamente dicho, se encarga de inervar los músculos de la cara. Como para entenderlo así, criollamente, ¿cuántos músculos tenemos en la cara? Bueno, eh... Más o menos, o sea, aproximadamente... Más de 100 músculos. Más de 100 músculos. Por supuesto. Es decir, que estos nervios, o sea, entre músculos, va a pasar cierta cantidad de nervios. Efecto. Y cuando algo me preocupa, es por eso vienen estas esticulaciones y puede causarme una parálisis o no necesariamente. A ver, dentro de las causas de la parálisis facial, o sea, como tal, no está descrita una causa específica. Sin embargo, hay teorías que pueden explicar la aparición de este tipo de entidad. Por ejemplo, una de las teorías más aceptadas es la teoría de que se da como... O sea, producto de una exposición a un virus, o sea, un citomegalovirus, un Epstein-Barr, una monoclosis infecciosa, la enfermedad del beso, secundaria a un herpes zóster, un herpes labial, una varicela, ¿ya? Y por supuesto, hay teorías que explican que podría también aparecer en ciertas zonas. Es verdad lo que decían, y le pregunto eso, porque todos debemos haber escuchado en algún momento lo que dicen las mamitas y los abuelitos. No vayas a abrir la refrigeradora que te acaban de hacer ejercicio con la cocaloria, eso está al lado y eso te va a quedar la cara chueca. Porque así, o sea, en verdad eso es una forma. En efecto, hay teorías que explican, por ejemplo, que puede ser secundario a un sistema inmunodeprimido, o sea, bajas defensas, secundario a un cambio brusco de temperatura. Por ejemplo, las personas que trabajan, por ejemplo, en cocinas, los cocineros, los chefs, están en una zona cerrada, exactamente, vas, abres el refrigerador o vas... Y les puede pasar. Exactamente. Sí, pero hay una cosa muscular también, o sea, obviamente, pues el cambio de temperatura pasa y puede pasar hasta cuando uno está haciendo ejercicio, ¿no? Así es. Lo único que pasa es que se refleja en la cara. Y siento que también, como lo decían, es una mezcla de la conjugación de algunos efectos. Dentro de estos, como la encía puede ser un poco de estrés. El estrés también. Totalmente. Es muy importante. Pero también siento que no hay que alarmar un poco a la gente porque van a decir, ok, ahora me voy a estresar más, ¿no? Si yo me alargo. Entonces, ¿qué sería lo que usted nos recomendaría como tal para evitarlo? Más allá que no hay una verdadera causa que podríamos decir esta es. Bueno, yo creo que es importante que la población conozca los síntomas, más o menos, de manera general, ¿no? Y que sepa, sobre todo, pues, acudir a tiempo a los facultativos, al facultativo, ¿no? Es importante que sepan que es una entidad que aparece de manera, muchas veces, de manera brusca. Por eso, entonces, ¿cómo acudir a tiempo si en verdad aparece de manera brusca? Por ejemplo, doctor, yo le comento. Cuando me sucedió esto a mí, yo, fue una parálisis facial viral. Porque producto de que me acerqué hacia un producto que estaba deteriorado, esto ocasionó un dolor de cabeza muy fuerte. Y al día siguiente yo no me di cuenta y cuando me levanté no podía abrir la boca. O sea, en el momento que me dio, no me di cuenta. Me di cuenta al día siguiente, porque como ya está cansada del trabajo, del estrés que tuve durante todo el día, nunca me miré en el espejo. Solo sentía la dificultad de abrir la boca y no podía comer. Pero al día siguiente, mientras me voy a hacer pensando que era una gripe, porque tenía gripe también para esto, el doctor me dijo, me pasó el espejo y me dice, míres en la cara, tiene parálisis facial. Claro, yo creo que es importante que, bueno, primero, que sepan que el elevado nivel de estrés puede condicionar a la aparición. Eso quiere decir que es importante que tener una buena salud mental, además, una buena salud, este, o sea... O sea, ingesta de comida, líquidos y descanso. Sí, descanso, dormir a sus horas, dormir completamente ocho horas de ser posible. Un buen sistema de alimentación. Y además, por supuesto, es importante también que las personas han ejercicio físico, que las personas, pues, sobre todo, ya les digo, las personas que tienen cambios bruscos de temperatura, que tomen en consideración esto, ¿no?, de no estar expuestos a cambios bruscos de temperatura. ¿Cuánto dura, más o menos, aproximadamente, como para finalizar el tema, la recuperación, qué se debe hacer en caso de tenerlo y si hay que tomar medicina? Bueno, la mayor parte de los pacientes tienen una recuperación de manera espontánea. Sin embargo, pues, es recomendable, ya les digo, que los pacientes acudan en las primeras manifestaciones clínicas al facultativo para que este, en cuanto esté instalándose el cuadro, sepa, pues, administrar, sepa prescribir los medicamentos necesarios. La mayor parte de los pacientes con unos tres, de tres a seis meses, tienen una recuperación completa, completa de su... Obviamente, siguiendo los pasos y las instrucciones que envía el médico. Claro, eso es importante lo que usted nos dice, ¿no? Tendría que tener una terapia para recuperarse, porque es la misma pérdida de movilidad que cuando uno se lesiona. Así es. Entendemos, ¿no? Entonces, hay que tener, porque tal vez la gente cree, ok, un día me pasó esto, me quedé así, y después ya se va a recuperar solo. No, sí hay que acudir a un experto. Por supuesto, hay que acudir a un experto. Hay que... Y terapia, la fisioterapia. Hay diferentes tipos, me imagino. Fisioterapia y, además, está indicado también los antiinflamatorios potentes, en este caso, antiinflamatorios esteroideos. Muchas veces es importante también, el paciente no puede cerrar el ojo. Exactamente. Es necesario también aplicar lágrimas artificiales, muchas veces incluso hasta parches oculares. Dependiendo del caso. En dependencia del caso. Muchísimas gracias, doctor. Esperamos que hayan despejado varias dudas. Y si usted ha tenido y de pronto no sabe qué es eso, pues acuda. Mientras más rápido, mejora. Hay una pronta mejoría y, obviamente, hay que seguir los pasos de, en este caso, del profesional.